La visión del empoderamiento femenino en el cuidado de la biodiversidad y la importancia de la declaratoria de Inírida que lideró la gobernadora Dilian Francisca Toro durante la COP16 fue destacado en la Convención Internacional de Abogadas en la que fue invitada como panelista la directora jurídica del Valle Diana Banegas En este importante panel en el que tuve la oportunidad de discutir con una nigeriana todos los temas de la política ambiental y cómo la mujer ha venido siendo un referente en el desarrollo de las políticas ambientales Tuvimos la oportunidad de socializar el importante proyecto de Lady Mirida de mujeres cuidadoras de la biodiversidad generada a través de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y un gran conglomerado de mujeres Este encuentro que se realizó en Cali reunió a destacadas mujeres abogadas de todo el mundo unidas por la misión de impulsar la igualdad de género y construir un futuro sostenible para mujeres y niñas Estos son encuentros importantes que finalmente terminan generando muchas más acciones en materia de medio ambiente y biodiversidad como un legado de la COP16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!